¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Bájate! 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 ¡Ay, mamá, hijo! ¡Que se bajen al carro! Bueno, y en Tamaulipas, un automóvil como usted está viéndolo, lo arrastró la corriente. La mujer que está gritando de forma desesperada, precisamente lo que le pedía a su familiar es que se bajara del auto. Eso es lo que está sucediendo allá en Tamaulipas. Es un auto que fue arrastrado por la corriente después de las fuertes lluvias. Intenta cruzar, pero es arrastrado, precisamente. Es la imagen que le estamos dando a conocer. ¡Bájate! ¡Baja los vidrios! ¡Que salte por la ventana! Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.